Dice, hola Valerí, ayúdame, en mayúscula, como gritando. Además fue así, ¿eh? Soy una chica de 21 años, tengo un problema y es que no puedo llegar al orgasmo con la penetración. He eliminado las opciones de que sea por el grosor y o el largo del pene, por nervios o por estrés. Me encantaría que al menos me explicaras el por qué no lo puedo conseguir. Muchas gracias y a ti, Manu, enhorabuena por todo lo tuyo. No sé si es por el grosor o y el largo. Yo, Valerí, no consigue llegar al orgasmo a través de la penetración y tenemos que decir que en qué porcentaje recibimos esta consulta por parte de las chicas que utilizan nuestra página web. Mira, Manu, yo elegí esta pregunta porque de todas las consultas que repaso cada semana, el 90% de las consultas son de este tipo. Y hemos comprobado que no es la misma chavala. No, 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 no. Es una que está desfeando a criatura, ¿no? Imagínate, la pobre chavala ha mandado... No, 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 es que de verdad, mujeres casadas, chicas que tienen novios, chicas que tienen un rollo de una noche, es siempre hombres. Dicen, mi mujer no tiene orgasmo cuando la penetro. Es decir, realmente, y yo he elegido esta pregunta que parece, bueno, pues lo más sencillo del mundo, pero a ver si nos enteramos de una vez por todas... Explícalo, que lo voy a explicar, tú apunta. Yo lo tengo ya clarísimo. La vagina no tiene terminaciones nerviosas. No tiene. Eso es para guardar móvil, para... Hombre, para los hurgadores de vagina, que hay así... Sí, que se quieren meter adentro, como ya acusó de pardo. Bueno, así, así todavía no han entendido que tenemos un órgano específico para el placer, porque los médicos no saben dar otra explicación del por qué tenemos clítoris, si no es para el placer. Pues está aquí, si sirviera para otra cosa... Se sabría, claro. Es que se sabría. Si no fuera para tocarlo, daría calambre. Daría calambre. Bueno, entonces, las mujeres sienten un orgasmo con la estimulación del clítoris, y este orgasmo luego pasa a la vagina, pero no porque la vagina siente cosas, sino que la vagina lo que hace es contraer, como vosotros, los hombres, cuando tenéis una eyaculación. Es exactamente lo mismo. Sí que es verdad, y lo hemos explicado muchas veces, que hay este famoso punto G, que es la raíz del clítoris, que está del otro lado, no está dentro de la vagina, y que en algunas mujeres, no todas, no todas, esta zona rugosa entre las once y las dos, siempre digo, poner los dedos... Sí, esa es buena hora. Es larga, ¿eh? Sí, de cenar al lío. Pues se puede estimular, pero no todas las mujeres sienten algo, pero si se estimula y se siente placer, es porque... O sea, tú has lanzado muchas veces el mensaje de que la vagina no tiene terminaciones nerviosas, el clítoris tiene terminaciones nerviosas por todo... 8500, el doble del glande del pene, es decir, que somos unas grandes privilegiadas, grandes privilegiadas. Mira, antes se utilizaba, no te pongas nervioso. No, el tamañito es ridículo. Yo, además, no, el tamaño... Es que otras veces sacas cosas que acomplejan, pero eso es porquería. Claro, ¿qué pasa? Que hay muchas señoras que no han recibido, pues, educación sexual y que muchas veces dicen, ¿orgasmo? ¿Eso qué? Porque es así. Porque lo único que hacen sus maridos es empujar o hurgar en la vagina. Como tú bien dices, que no... No hay nada, no hay nada, no busques, no hay nada. Entonces, se vendía mucho en los sex shops o en las tiendas eróticas este tipo de juguete sexual, como diciendo, eso se pone dentro de la vagina. Pero es que, ¿qué? ¿Te pones ahí dentro de la vagina? No pasa nada. Te puede colgar de la pared, te puede hacer más... Claro, claro, claro. Y entonces... ¿Tú qué recomiendas, Valerí? ¿Que nos queda nada? ¿Nos queda nada? ¿No estamos fuera de tiempo? Mira, recomiendo este tanga mariposa, que eso se pone, es genial. Porque aquí, a ver si se ve, lo único que hace esto es estimular el clítoris. No hay ninguna mujer que no tenga problemas fisiológicos, que no pueda llegar al orgasmo con una estimulación del clítoris. Incluso con los cómicos andaluces, se llega también a un momento de excitación tremendo. La mariposa en segundo lugar, no nos quite trabajo alguno. No, no, ¿sabes qué? Lo puedes poner para ir a la playa, te pones encima el bikini y no pasa nada. Muy agradable, tienes... No, no se ve, Manu, toca. Pasa ratito, quédate en tu casa, no te coma torzolano. Está simpático, no tiene que montar nata. Señores, recuerden, no se hurguen ya más pamplina, hay un órgano específico para el placer, se llama clítoris. 8.500 terminaciones nerviosas en un punto tan pequeño, y como yo digo algunas veces, y que yo muchas veces no de con ninguna, nos vemos el miércoles que viene a las 10 y cuarto, Riguroso Directo, pero antes, perdón, el viernes, la gran final, desde el Gran Teatro Falla, en Riguroso Directo por Canal Sur y en HD por Canal Sur HD Televisión. No me falten, por favor, sé bueno, y si no voy a ser bueno, pasaroslo bien.